Solo me resta darles la bienvenida a todos ustedes, agradecerles a todos los artistas plásticos que han traído obra para esta magnífica exposición que pueden ver en el primer piso, agradecerles a los talleristas de partería, de lengua, de traducción, de bordado, de pintura, todos los talleres que tuvimos fueron magníficos, aprendimos muchísimo y como veían esta gran casa de moneda, aquí se albergó el primer museo de México en 1825 y desde 1965 el museo se consagró al estudio de las culturas del mundo en un respeto a la diversidad cultural, a las cosmovisiones, a otras maneras de sentir y de pensar y pues este museo no estaría completo sin la presencia de todos ustedes, sin la presencia de la cultura mazateca que enriquece nuestro universo y nuestro conocimiento del mundo. Así que sean bienvenidos. Ciezas se siente privilegiado, se siente feliz porque esta comunidad mazateca le abre sus puertas, les permite acompañarlos, acompañarlas en su camino. Cuando hay las ganas de reconocer de qué manera ustedes enriquecen el patrimonio cultural, no solamente mexicano sino mundial, cuando hay ese arrojo pues se siente uno bonito. Seguramente eso aparte explica el entusiasmo que privilegió o que prevaleció en la Semana Cultural Mazateca. Únicamente agradecerles que hayan traído el color a este museo, que hayan traído su alegría, sus costumbres, sus inquietudes, sus formas de ver el mundo. Entonces muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí. Ya tenemos que presumir que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo tiene a la cultura egipcia, a la griega, a la romana, a la turca, a la china, japonesa, coreana y también a la mazateca. Yo soy Norma, soy de San José Tenango, de verdad mi corazón está muy emocionado por ver a todos ustedes. Gracias por su solidaridad, gracias por atender esta invitación. Qué bueno que se dieron la oportunidad hoy domingo con lo complicado que estuvo el traslado a este hermoso espacio que nos hicieron favor de prestar y que espero que no sea la primera vez, sino sea el primero de los que siguen. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Esta semana ha sido de talleres, de clases, de aprender entre nosotros, de conocernos. Muchísimas gracias a Alejandra Gómez Colorado. Agradezco muchísimo también que hayan abierto este espacio, que nos hayan escuchado, que hayan tenido la paciencia de un grupo tan diverso, tan grande. Quiero recordar nada más a un colega, el maestro Eugenio Ramírez, quien en alguna de las reuniones me dijo, lo mejor que me ha pasado es ser mazateco. Hermanos, colegas, hagan suya esa frase, adopten a quien gusten, somos varios y muchos interesados en sus maravillas y pues bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 de México.